Celeste, escúchame, ¿cómo le vas a hacer eso a ganas? Se estaba riendo, vos te pusiste como loca. Soy, por favor, nadie se ríe de Falco. ¿Por qué no va a entrenar en vez de burlarse? ¿Eh? ¿O no? No, la verdad que no tenés razón. Te pusiste a pelear con la pobre mascota que no te hizo nada. ¿Qué mascota, chicos? Estás exagerando, Celeste. No estoy exagerando, no sabe bailar, no tiene ritmo. ¿Saben qué? No sirve ni para alentar un partido de ajedrez, mirá lo que les digo. ¿Por qué no viene? Que venga, si le digo lo que pienso en la cara, no tengo ningún problema. Que venga. Debe estar descansando. Hace mucho calor con este traje, ¿no? Sí. Gracias. ¿Chica Falco, todo bien? Hola. Es un gusto alentar contigo, ¿ok? Y la verdad es que me divirtí muchísimo con nuestra pelea de bromas, así que... Sí, de bromas, sí. Tal cual, pues. Es mentira, me encantó. Me encanta cómo bailar, no puedo creer el ritmo que tenés, es increíble. Muchas gracias, gracias. Bueno, yo soy músico, toco la guitarra, canto. ¿Es músico? Sí. ¿Toco la guitarra? Bueno, me encantaría invitarlas a tomar algo. No sé si conocen el German Roller. Sí. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Meta, meta, meta! ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es ese guisimista? Agua. ¡Vamos, aguilá! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Vamos, aguilá. ¡Alcone! ¡Alcone! No llovió bien, ¿eh?